1-0 contra James, el colombiano de Zurda, gol. 1-0 Colombia. Sobre el palo derecho, Romero fue sobre su izquierda. Y empateado por el del Real Madrid, 1-0. Ya pateó el 10 de Colombia, ahora viene el 10 de Argentina. Messi contra Ospina, Ospina contra Messi. Messi, gol. 1-1. Messi, sabemos, suele ir sobre el palo izquierdo de los arqueros. Cambia con mucha seguridad. Martino dijo, ensayamos los penales. Pero una cosa... Romero. Radamel de derecha, gol. 2-0. Entre los futbolistas, allá está muy bien pateado por el Tigre. Zeny toma impulso, le pega de derecha, gol. Gol, 2-2 el marcador. Fuerte Garay arriba. Cuadrado. De derecha el colombiano. Golazo también, eh. Muy bien pateados todos los penales hasta ahora. Todos los pateadores. Pero... Como les decía, están muy bien ejecutados los penales. Por... Ospina, va a negar, va a negar. Golazo abajo. 3-3. Adivinó también la punta Ospina. Se le escapó porque... Abajo y junto al palo es inatajable. La indicación del árbitro. Muriel, Muriel. La voló Muriel. La voló Muriel. Falló con la presión del mundo. La Bessi. Gol. Se pone arriba Argentina. Pero están muy finos los pateadores. Pegan el palo e ingresa el balón. Si no, creo que era de Ospina. Cardona toma impulso. Cardona. Ah, gol. Sigue vivo Colombia. Seguimos pateando. Si lo convierten, Argentina estará en la semifinal. Al medio. El de la Lazio. De derecha, Biglia. ¡Falló Biglia! ¡Falló Biglia! Ospina les había metido miedo. Porque había adivinado en casi todas las ejecuciones de los argentinos. Y pasar toda la presión argentina. Ospina, Zúñiga, Zúñiga, Romero. Los que aguantan la respiración. Los que no quieren mirar. En semifinales. Marco Rojo de Zurda. Marco Rojo. ¡Oh, palo! Fue sobre el medio. Hacia la izquierda de Ospina. Que también había... Romero. ¡Murió! ¡La voló, Murió! ¡La voló! Final fallado por Colombia en la definición. Seguimos 4-4. Este fue... Altísimo. ¡A lo vallo! Carlitos TV. ¡Carlitos! ¡Gol! 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 ¡Gol!